Música Estamos conmemorando una fecha importante al lado de las valientes mujeres del Sistema Atlético Nacional y la Presidenta Solet, mi señora esposa, ha organizado una jornada integral extraordinaria para ofrecer diferentes atenciones en el día de hoy a la mujer del Sistema Atlético Nacional en diferentes actividades de atención médica, entrega de vitaminas, medicamentos, complementos alimenticios para sus niños, también atención personalizada. Música Queremos también hacer propicio este día para reconocer los derechos y las reivindicaciones de la mujer, sobre todo de la mujer venezolana, mujer valiente, agarrida, mujer que simboliza vida, esperanza, eternidad y sobre todo amor. ¡Bravo! ¡Feliz día! Música Música Música